Un nuevo hito se concibe en función de proyectos destinados al mejoramiento del estadio municipal de Ancudjoel Fritz, luego que el área técnica de la municipalidad informara de la reciente adjudicación del proyecto que permitirá reponer las luminarias de las cuatro torres de iluminación del estadio, además del suministro eléctrico del campo deportivo, y junto con ello la disposición de reponer metros lineales de panderetas correspondientes al cierre perimetral. Este proyecto complementa la otra falta que tenía el estadio, que era la iluminación. Por lo tanto, este proyecto cumple con poder cambiar la totalidad de las luminarias que tenía el cual Fritz, mejorando obviamente su iluminación con tecnología LED. Permite además mejorar todo el sistema eléctrico del estadio, camarines, baños, circulaciones, pasillos, graderías, y también era un tema importante que estaba preocupando un poco también a quienes administraban el estadio, ya que había cortes de luz y obviamente no estaban en buenas condiciones también estas instalaciones. Junto a eso, también se van a comparar 350 metros lineales de panderetas, que ustedes pueden ver que ya prácticamente no existen en algunos sectores, por lo tanto, también vamos a poder mejorar ese aspecto del estadio y ya vamos a poder tener un estadio mucho mejor con el cambio de la carpeta sintética por parte del IND y con estos casi 154 millones que vale este proyecto a través de la subdeb del PMU, que también viene a mejorar considerablemente nuestra infraestructura, permitiendo expandir su vida útil y poder entregar a la ciudadanía, sobre todo a los deportistas, un espacio mucho mejor en mejores condiciones. Tras el proceso administrativo que adjudica los recursos, la Municipalidad de Ancud deberá llamar a licitación pública para aprobar de la ejecución del proyecto, sumándose esta iniciativa al ya anunciado proyecto vía IND que permitirá también cambiar la carpeta sintética del estadio municipal de Ancud.